La posición de la semana se llama la catarata. Esta es precisamente para disfrutar en el baño. Ahora que estamos en esta época de calor y que este fin de semana está con altas temperaturas ambientales, por supuesto que la idea es que también esto lo lleves a la intimidad con tu pareja. Entonces esta es para disfrutar del encuentro erótico en la bañera de una manera divertida y sensual. Aquí sucede la siguiente manera. Haz que tu hombre se sienta en el suelo de la bañera con las piernas estiradas y entonces tú, que serás entonces la mujer pensando en esta posición heterosexualmente, te sentarás ahorcajadas sobre el de espaldas. Una vez que estés cómoda y en equilibrio, él deberá comenzar la penetración y podrá ir de despacio a lento o como mejor les vaya gustando a ustedes. Y entonces a ti mujer te tocará tomar esta ducha de mano y colocarlo hacia tu vulva, precisamente haciendo que el chorro pueda generarte sensaciones placenteras en el clítoris y en esto poder incrementar las sensaciones con tu pareja. Entre las ventajas es que tu pareja tendrá acceso libre a tu cuerpo, podrá acariciarte los pechos, la espalda, besar cada parte de tu cuerpo que esté a su alcance. Y bueno, no solamente besarla, también podrá mordisquearla y probablemente, no sé, jugar con la barba, con todas estas posibilidades. Y ambos podrán tener el control de la penetración porque bueno, tú estando encima también podrás ayudar a esto. Y recuerda, siempre es importante que el agua te permite jugar mucho con los cuerpos porque bueno, los pesos y las proporciones generan mayor posibilidad. Y tu mujer podrás también, por supuesto, estimular tu clítoris con tus dedos y no solamente con el chorrito del agua. Claro, la recomendación sería que por supuesto hagan lo necesario para poner unas toallitas afuera, no se vayan a resbalar porque seguramente derramarán mucha agua. Y claro, esto es una forma divertida de bañarse juntos. ¿Cómo ves nuestra posición de la semana? Pues bueno, realmente, digo, está muy novedosa, realmente hay mucho contacto. Yo creo que debe de ser muy atractiva. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!